Doña Victoria pudo recibir en sus manos finalmente su título de propiedad. Ella tuvo que esperar por más de tres décadas para poder contar con este documento jurídico. Si nosotros hemos sufrido usted para lograr tener estas tierritas. ¿Qué tuvieron que hacer? Sacrificarlos y luchar. Así como ella, más de 100 habitantes del Cacerío California en Guaymán, Guauhuachapán, recibieron sus escrituras de manos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Estamos procediendo a la entrega de una de las cooperativas de la reforma agraria, de sus escrituras de propiedad, que esperaron por más de 38 años a que el ISTA le esté escriturada, pero cumpliendo la misión del presidente de la República de servirles a la gente, pues hemos agilizado todo este trámite. Para el alcalde de este municipio, este es un logro para su pueblo, ya que la población beneficiada es de escasos recursos. Para las 175 familias que recibieron sus escrituras, este es el fin de una larga espera. Y ahora cuentan con la certeza de que son legítimos dueños de sus tierras. Este es un informe especial de Canal 5, Cara Sucia, en Guaymán. Bayron Martínez, Telenoticia 21.